Contigo todos los días son fin de Me encendiste un corazón que estaba apagado Encontré el amor sin tinder Tú me tienes re loca Baby posa pa' la foto Tú sabes que me gusta Baby tú si estás bonita Te pusiste ese bikini que me gusta El sol te pone canelita en la playita Y eso me gusta Baby tú si estás bonita Te pusiste ese bikini que me gusta El sol te pone canelita en la playita Con esa pequita en tu carita Cualquiera peca, cualquiera peca Tú y yo perreamos en la playita Aquí no hace falta la discoteca Con esa pequita en tu carita Cualquiera peca, cualquiera peca Tú y yo perreamos en la playita Aquí no hace falta la discoteca Pa' ponerte some blood pa' que el sol no te toque Quiero tocarte y yo deja ya ese cerote Yendo en la atardecer en el bote Pero mis ojitos en tu escote Tú sabes que me gusta Baby tú si estás bonita Te pusiste ese bikini que me gusta El sol te pone canelita en la playita Y eso me gusta Baby tú si estás bonita Te pusiste ese bikini que me gusta El sol te pone canelita en la playita Es Joey Montana Gensel Yuno Da Vinci Rrrretumba Rrrretumba On the beat Vendetta Mmm Joey is back Otro flow Otro flow Otro flow Otro flow Otro flow